CONVERSANDO CON EL PRESIDENTE Conversando con el Presidente es un programa radial que abre un canal directo de comunicación entre el Presidente y los ciudadanos. Un programa para que la gente conozca cada semana y sin intermediarios lo que el gobierno va realizando para encauzar la situación, resolver dificultades y construir un nuevo país. Buenos días, Presidente. ¿Cómo le va? Buen día. Encantado de saludarlo. Bueno, vamos al grano, Presidente. El Santo Padre, ni más ni menos, alertó antes de ayer que la democracia argentina está en peligro. ¿Qué interpretación le da a usted a estas palabras del Papa? Bueno, en realidad son las palabras de un padre que ama a sus hijos, que teme por nuestro futuro, y lo que dice es absolutamente cierto. El sistema democrático argentino está en una crisis muy profunda, muy muy profunda, precisamente porque, como venimos diciendo permanentemente, fuimos bajando escalones y escalones y estamos en una etapa en la que estamos saliendo, pero que la podemos calificar como preanárquica. Es decir, mi primera obligación como Presidente es que la paz social reine en la Argentina y estamos trabajando para eso, pero necesitamos mucha comprensión de la gente. Mucha comprensión de la gente. Se dice no solamente lo que ha dicho el sumo pontífice, sino también de todos los ámbitos internacionales. Se le reclama a la dirigencia argentina que entienda la profundidad de la crisis y que actúe en consecuencia. Actuar en consecuencia es ser sabedores, que tenemos por un lado impulsar todo lo que tenga que ver con el crecimiento económico de Argentina, que es la única forma de poder ir resolviendo nuestros problemas, pero fundamentalmente no sembrando rencor. Yo advierto que permanentemente hay dirigentes políticos y algunos pocos comunicadores sociales que sin advertir están sembrando semillas de odio. Y eso es muy peligroso en los momentos en que vivimos. Yo tengo la convicción que vamos a salir de esta crisis en que nos encontramos muy rápidamente, pero necesitamos que se entienda y que el Papa tiene razón. La verdad que además debo agradecer el vigoroso pedido de ayuda internacional para nuestro país, que también fue muy elocuente, y que es una comunidad internacional que, si bien no podemos decir que tenga una responsabilidad directa, ha sido copartícipe de políticas que se han llevado adelante en la Argentina que realmente nos llevan a esta situación. Así que las palabras sintéticamente son de agradecimiento al sumo pontífice que siempre que ha tenido palabras para Argentina lo ha hecho además de muy bien informado con el amor que siempre tiene nuestra patria. Presidente, bueno, en el marco de la situación internacional parece que hay mejoras con la relación respecto de nuestro país y particularmente respecto al viaje del doctor Remes a los Estados Unidos parece que le ha ido muy bien. Hoy tenemos la visita del canciller Schröder de Alemania, el lunes vienen los presidentes del Mercosur. Bueno, estos hechos, ¿cómo los va analizando usted? Bueno, en realidad casi todos estos hechos lo que se expresa es una solidaridad internacional que tiene que ver con que entienden la situación nuestra y lo de Remes, el ministro de Economía esta semana en Estados Unidos fue bueno realmente ha sido recibido con una gran comprensión. Acompañó mucho el hecho de que contrariando los pronósticos agoreros la estabilidad del dólar que tiene que ver con las madurez de los argentinos impactó positivamente a nivel internacional. A mí me habló el presidente de Brasil que va a venir este domingo a visitarnos pero me habló preocupado a mediodía del día martes porque no tenía datos y cuando le dije que el dólar estaba estacionado y bajando se alegró mucho porque realmente la crisis argentina puede impactar en la región. El lunes vendrán todos los presidentes del Mercosur, más Bolivia y Chile y ahí asumiré como presidente del Mercosur que le corresponde a Argentina y entonces haré la asunción. Pero sintéticamente decirles que el mundo sabe las dificultades que atravesamos también el mundo nos reconoce como una gran nación con dificultades y bueno, necesitamos entonces ahora levantar nuestra autoestima ya hemos comenzado a cambiar, ya hay signos elocuentes de que se están reactivando las economías regionales y sí, vuelvo a reiterar un concepto que antes decían cuidado con las semillas que sembramos en momentos difíciles no es precisamente el odio sino el amor lo que ayuda a los pueblos a salir de situaciones como la nuestra el amor, la verdad, la justicia son valores que tenemos que privilegiar. Bueno, doctor Duarte, esta semana comenzó con las expectativas del dólar y de acuerdo con los primeros comportamientos no se han dado las actitudes alarmistas que algunos nos anunciaban y que usted también advirtió al señalarlo el sábado anterior es así, ¿no? Sí, sí, realmente sí, pero hay que seguir dando una batalla muy importante que es la mente, en el corazón de los argentinos porque si los argentinos sabemos qué es lo que nos conviene y obramos todos en consecuencia esa fuerza, esa energía que emana de un pueblo que sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo opera milagros. Yo estoy convencido de que la gente poco a poco irá entendiendo cuál es el rumbo claro del gobierno que es una apuesta a la producción, al trabajo la infraestructura productiva argentina se encuentra intacta fundidos sin sus empresarios por cuatro años de recesión bueno, sería que con cuatro años de recesión no estuvieran como estén pero la infraestructura productiva está intacta si le posibilitamos capital de trabajo si ayudamos al sector empresarial, al sector del trabajo Argentina en muy poco tiempo, en 60 días ya empezaremos a ver los resultados positivos de las políticas. Vamos a ir ahora a la habitual sección de preguntas, presidente ¿le parece bien? ¿Cómo no? Vamos a escuchar la primera. ¿Cuándo se va a dar una reactivación de la economía? No me refiero a los números, sino que la pueda ver la gente nosotros, la gente que trabaja. Bueno, un poco lo que estaba diciendo recién yo creo que en dos meses aproximadamente se empezará a ver esa luz al final del túnel de la que tanto se abre y se reclama ¿Por qué digo esto? Porque ya las economías regionales se están reactivando la industria de la carne ya ha tomado 4.500 operarios esta primera quincena abrió Sanelo en Córdoba una fábrica de tractores que había cerrado en Coronel Suárez, Baquelian, que tenía la gran industria de Adidas con cantidad enorme de gente también reabrió sus puertas todas las economías regionales saben que pueden explotar ahora en agroindustria porque pasamos a ser competitivos pero todo esto, más la cosecha récord que tenemos en la Argentina que es la segunda cosecha récord histórica nos hacen ver un país distinto estuve hablando con los camioneros y me decían que antes los camiones venían cargados ahora van cargados, salen de la frontera cargados entonces todas estas cosas son las que nos alientan mucho ahora estamos trabajando dando una prioridad a las pymes que son las que ocupan más mano de obra y es muy buen recibido todas las políticas que estamos realizando en el sector por otra parte, y esto es muy importante se ha hablado poco el programa de obras públicas que ya estamos por lanzar antes del fin de mes estaremos anunciando, pero ya cuando comienzan porque hubo tantos anuncios en estos años y nunca se empezaron las obras que ahora estamos preparándonos para lanzarlas en forma directa quiero decirle con todo esto que somos optimistas yo creo que esta transición ordenará al país lo pondrá en aguas calmas, como siempre digo y después daremos las hurras y dejaremos a los que la gente elija para seguir gobernando nuestra patria seguimos con la siguiente pregunta quiero decirle al presidente que a los pobres ya ni los atienden en los hospitales no hay ni remedios ¿qué va a pasar, presidente? lo primero que debe pasar es que haya remedios y que los atiendan yo lo que quiero decirle a la gente que más necesita que en el centro de nuestra preocupación están sus problemas que yo tengo muy claro que cuando se habla de derechos humanos yo pienso en los derechos humanos básicos que hoy no pueden ser atendidos por la gente ni para ellos ni para su familia derechos a la vida, salud, alimentación, vestido educación, vivienda estamos trabajando muy duramente para el marco de una estrechez enorme porque esto es lo que hay que tener en cuenta el marco es desesperante no hay actividad económica los ingresos fiscales son cada día menores pero eso no puede ser un argumento para no atender estos problemas porque reitero son problemas de derechos humanos y básicos así que sepa la gente que personalmente y con mi esposa nos estamos ocupando de este tema bien, la última pregunta de los oyentes ahora señor presidente ¿me puede decir qué es lo que va a pasar con los desocupados? porque hasta ahora los únicos beneficiados son los grandes empresarios bueno, en realidad esto que son los únicos beneficiados los grandes empresarios es una de las tantas mentiras que sectores políticos sobre todo sectores políticos con bastante éxito han hecho creer a parte de la población en realidad cuando se habla de los beneficiados son los grandes empresarios están hablando de la pesificación ¿qué decidió el gobierno? pesificar las deudas que tenían con los bancos todos los deudores y además la que tenían con el sector privado todos los deudores es decir, el 100% aproximadamente estuve viendo números esta mañana son 4 millones y medio de personas que se beneficiaron con esto de la pesificación pero ¿cuál es el sustento ético de esta decisión de pesificar las deudas? es que todas las empresas las pequeñas las medianas y las grandes que parece que fueran las únicas pero no lo son les fueron cobrando intereses usurarios estos últimos años entonces todas las empresas reitero de la más grande a la más pequeña estaban en situación de quebrar las más reconocidas estaban en situación de quebrar entonces se toma esta decisión no es a costo fiscal del pueblo como se resumen estos problemas sino que acá hay una gran participación de plata que ponen los bancos para cobrar menos porque es la única forma que pueden cobrar pero yo vengo insistiendo y quiero que la gente nos entienda que a nosotros nos queda muy poco de empresas argentinas muy poco y lo que nos queda tenemos que ayudarlo no podemos discriminarla y decir ayudamos a todos menos esta porque son más grandes parece que la Argentina el éxito fuera una culpa las grandes empresas las que han trabajado 90 años con sus fundadores con sus descendientes merecen el respeto de los argentinos nos han dado trabajo durante años y años yo las critico severamente algunas de esas empresas pero por otras razones porque han participado de concesiones del gobierno no muy claras porque no pagan sus impuestos pero en este tema en el tema de otorgarle los mismos derechos que a todos me parece un absurdo no hacerlo ¿no es cierto? hablan de 40 empresas y reitero se olvidan de los 4 millones y medio de personas que silenciosamente están contentas hoy por eso baten menos cacerolas porque realmente se los ha interpretado bueno estamos terminando presidente llevamos camino al próximo encuentro que será el sábado pero por ahí usted tiene ganas de agregar algo más en este programa de hoy simplemente reiterar conceptos para que la gente sepa como piensa su presidente a diferencia de lo que nos ha pasado en los últimos años tenemos un rumbo claro sabemos dónde vamos vamos hacia Argentina productiva la Argentina productiva es la única Argentina que puede labrar el bienestar de sus hijos y además tenemos una opción clara yo la tengo como presidente pero fundamentalmente como cristiano y justicialista que es la opción por los más pobres por los que menos tienen por los hambrientos por los humillados por un sistema económico que los ha llevado a esta situación así que voy a seguir trabajando sé que voy a tener que soportar muchas críticas algunas naturalmente pueden ser justas la mayoría injustas de dirigentes que en medio de la crisis más tremenda que tiene la Argentina creen que ya tienen que empezar la campaña electoral cuando recién dentro de un año y medio va a haber campaña electoral además quiero decirles también la alegría que hemos tenido esta semana con los realizadores del Hijo de la Novia una película que tuve el placer de ver hace tiempo y que quedamos impactados y quiero llevarle mi saludo al director a Campanella a Norma Leandro y a Darín que estuvo magnífico en la película además estuvieron todos magníficos realmente en esa película así que bueno soy un presidente que no puede darse el lujo de andar haciendo muchas promesas pero quiero decir que cuando mejore un poco la situación vamos a apoyar a nuestro cine el cine es factor de identidad del pueblo expresa la realidad de nuestro país y hemos tenido durante mucho tiempo un cine magnífico y ahora la alegría de que nuestro cine se va recuperando esta nominación de la que hablaba antes es una prueba de que tenemos todo para ganar de que no nacimos para perder los argentinos sino para vencer lo mismo nos pasa con el fútbol con el fútbol con la literatura con la ciencia con el teatro pienso que suele hablar un poco de nuestros triunfos y no solo de nuestras dificultades y de nuestros fracasos así que espero buenas noticias en todos estos ámbitos eso quería decir muy bien muchas gracias presidente hasta el sábado gracias a usted adiós esto ha sido conversando con el presidente conversando con el presidente se emite por radio nacional y la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas todos los martes y jueves a las 8 y 30 y los sábados a las 9 y 30 de la mañana hasta la próxima y Gracias por ver el video.